¡Suscríbete! 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 ¡Pipa, detrás de ti! Te parecías un destino mejor que este, Pipa. ¡Pipa, detrás de ti! 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 Están en apuros. He de hallar la forma de llegar a ellos. Están en apuros. He de hallar la forma de llegar a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Están en apuros. He de hallar la forma de llegar a ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por qué nos odian tanto? Porque están mal de la cabeza, supongo. He matado a uno de ellos. ¿Lo vio, señor B.J.? Bien por ti, chica. Ya he estado aquí antes. La semana después de Bynachton, mi amiga me hizo colarme aquí para que pudiéramos buscar el fantasma de la casa de baños. La calefacción estaba apagada por las bombas. La piscina helada. Bailamos al ritmo del gramófono de Geroberman. Y recuerdo reírme y congelarme y... tener miedo de que alguien nos pillara y me apartaran de ella. Hice una promesa. Pasara lo que pasara y haría el modo de volver con ella. No puedes ir sola. No con esos monstruos de ahí fuera. Si no voy, me da igual que esos monstruos me hagan trizas. Subiré por ese agujero y me ayudará. Sé que lo hará, señor B.J. Toma. Escucha. Puedo ir contigo. No sea tonto. Vaya a detener, Helga. Tendré cuidado. ¡Sais el mierda! 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 Esto no debía acabar. Ahora sí. Yo era un niño. Teníamos un monstruo en el sótano. Mi padre dijo que si me portaba mal, se escaparía por la noche y vendría por mí. Intenté portarme bien, pero el monstruo vino igualmente. No, 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 no. No, no, no.